Oye, yo quiero buscar un par de mango por aquí, bueno compadre, ni la planta. Bueno, es por ahí, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a darle payaso. Hay que asegurarse, pero bueno. ¡Uy, uy! Como que estamos caminando mucho, ya estamos cantando. ¡Estamos llegando ya! ¡Vamos, ya! ¡Pero después de que vamos! ¡Uy! 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 Yo me siento a estar caminando y no llegamos. ¿Por qué le iban a ver? ¡Pero vamos a llegar! ¡Pero vamos a llegar! ¡Esto está ahí mismo, cabrón! ¡Cuál es tu vino! ¡Aja! ¿Y si ha perdido que está? ¡Para, para, para, quédate! ¡Oye, oye! ¡Esto está allí mismo! ¡Pero ya se sabe el camino! ¡Yo no sé el camino, estamos llegando! ¡Vamos, vamos! ¡Muevanos! ¡Pero ya se sabe el camino! ¡Yo me sé el camino! ¡Tú lo que estés loco! ¡Tú lo que estés loco! ¡Pero que no nos perdamos! ¡Pero que no nos perdamos! ¡Perdidos estamos! ¿Cómo nos vamos a perder si ya estamos perdidos? ¡Tú verás! ¡Oye, se fueron alante y nos dejaron! ¿Por tu culpa? ¿Por qué nos dejaron? ¡Sí, por la mía, verdad! ¡Sí, porque nada pasó! ¡Yo solo que estoy gordo, verdad! ¡Es que tú tienes una penca barriga! ¡Sí! ¡Tú eres un modelo! ¡Tú eres un modelo! ¡Tú eres un modelo! ¡Ay, ya! ¡Fue por tu barriga que nos dejaron! ¡Ayuda a pegar la mochila! ¡Muevete! ¡Camina, camina, camina! ¡Ay, que por ahí anda la hermana mía! ¡Ay, coño! ¡Esta barriga tuya! ¡Ey! ¡Es perro! ¡Me diste la mochila! ¡Ya, pero mueva! ¡Camina rápido! ¡Ya no, mueva! ¡Vamos, venga! ¡Venga, regalo con catóros! ¡Vamos a empezar a rebajar! Jófica la deja, ¡venga! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Mueva, se mueva! ¡Tamino llegando ya! ¡Camina en rápido! ¡é, camina entero! ¡Pero si se caen allí de esas meridonas! ¡¿Qué diorita?! ¡Estamos llegando?! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! Podemos durar más, si hayamos matado. Yo no doy más, me voy a devolver. Bueno, ven, ven. Trae eso de gordo, viejo. Este es para llevársela a la hermana, que se quiere devolver. Camina, ven. Por la hermana mía voy, porque ya ustedes me tienen cansado. Bebe agua ahí porque está sudado. Bueno, esperen a Gordo. Esperen a Gordo, que caminen ellos. Está importante que viva el chaco, se la quede. Ahí es que se bajó a beber agua, es cansado que están cansados. Borra, borra. Hay más. Para que se caen los plo plo. Justo. No se apure, se va relajando con el huevo. ¡Voy a que se caen ahí! ¡Cuidado, que lo voy yo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Ah! Por su cuerpo. No vuelvo más por aquí, ya estoy. No vuelvo más por aquí, ya estoy. Ya me iba a caer. ¡Ay, qué dígame! El de la gorra de la rosada parece pájaro, porque habla mucho. Oye, ahora. Sí, ya tenemos que ir pájaro hoy. Bueno, déjalo ser. ¡Muévanse, corran! ¡Ah, me caigo! Este hombre, este hombre. ¡Córranos! 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 Me fueron y me dejaron otra vez, Dios mío. Es que lío me mentí. Oye, ya llegamos. Llegamos, por fin, ¿verdad? Ya llegamos. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uff! ¡Ya llegamos! ¡Por fin que llegamos! Oye, Menor, ¿qué va a caer? ¡Muévanse, Menor! ¿Qué es esta gente que te vea que te mueve? ¡Yo salo aquí! ¿No ha venido con nadie? Menor, dale pa' acá, ve. Oye, ya llevé. Oye, ya llevé. ¡Vamos, pues! ¡Vámonos! ¡Cárate a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! porque esta hondo la unica razon el que se va a bañar una vez el que se va a bañar el que se va a bañar que este vino a ver ese gordo mi hermano mira esta ahi no se tire que saca tu el agua no se tire verdad no se tire vamos a bañarnos vamos a disfrutar de esto aqui yo no se que se bañe todo el que quiera pero ni yo ni la hermana mia se va a bañar ahi no la quiero ver mentir se lo pierde tu entonces porque dime tu después de este casario porque que fue tu vivito por aqui atras de ella yo le dije que no venga yo le dije que no venga vamos a tirarlo inventen con todo el mundo vamos a tirarlo si el no se quiere bañar oiga lo que le voy a decir oiga lo que le voy a decir inventen con todo el mundo y hablen de tirar quien sea pero ni yo ni mi hermana vamos a ir a ver yo le voy a bañar si no quieren tener problemas conmigo sueltenme en banda si tu te bañe deja que tu hermana se bañe no ella no se va a bañar vayase para que tu no la vayas a bañarse un grupo de chambuchinas de que? no le digas no le digas no le digas no se gobierna ella lo que ella diga no me hable de confianza no me dejen no me dejen loca y esta fue que tu viniste para acá con tu hermano y yo como tu lo vas a hacer ahora? no fue el que se pegó de una vez pero tu tenia que discutir porque esto no me dejen yo no se va a bañar entonces y yo no le dije a Adel que se lo que el va tú viniste para acá para bur отнош porque mira el ahora con su baile Porque él no se va a bañar ni yo tampoco. Pero él era de tu que sabe de tu vida. Claro. Ajá, es que voy a suicidarle a mi hermano mayor. ¿Cómo dices tú ahora? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo voy a bañar. Me vaya bien. Me vaya bien. Cuando viene a ver un gollo y me entro, ¿qué sabe? ¡Cuidado que va a ir yo! ¡Va a ir yo! ¡Cuidado! Mira ese, yo es que aburría y es yo feliz de la vida porque está mi hermano despegado. Más vale que salga un día. Dios mío. ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira! 떠ji se va stagger thousands en steam lan Inc . os heute se deje como... ¡me ca Eagles! ¡¡Chop!! ¡Chopada! ¡No!!! ¡No! Por ejemplo, por ejemplo... ...yo este loco por salirme. Una vallera, espera. ¡Cuérale! ¡Fue esta mía! ¡¡Sécame! ¡Ahí Dios mío! ¿Ahora que fue? Me voy a relajar porque no tengo hirme ¡Aja! ¡ Pero tu deberías de flotar! Oye, déjame estar de correr. Los tigres. Que lo que es? Oye, que lo que es? Sí, dime. La hermana del gordo fue con ese sin gusto. Ajá. Ella quiere meterse al agua. Quiere venir a hacer coro con nosotros. El hermano no le quiere dejar que ustedes creen que podemos hacer. Vamos a tirarla. No, no, no. Vamos a tirarla. Vamos a buscarla a ella. El hermano, mentira. No se vayan. Ella tiene una nalguita bonita. Sí, pero que nadie la mandó. Ella está viniendo con el hermano. Que no fue el que se la enganchó. Ella no quiso traerlo. Aprovechalo. Es un solo. Vamos a tirarla. Vamos a tirarla entre todos y después... Vamos allá arriba. Yo allá arriba te voy a decir algo a ustedes. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven. Vamos a meterle al hermano. Compadre, es que no se puede eso. Yo halló que fue ella que acabó el hermano. No fue él, fue él que se le pegó. Lo que pasa es que se lo tienen de cuidar a esa mujer. Eso es lo que pasa. Y él también está palomeando, yo halló, porque... Como a él no le están haciendo mucho caso. Y todo el mundo ligado. Yo y él para mí somos que no estamos ligados más. Y estamos tranquilos. Ustedes tienen que ponerse en eso. Métanla. No, compadre. Es posible darle entre los dos. Entonces vamos a hacer. Yo no estoy para eso. Cállate nada. Si bien se pone de remolón, compadre. Lo que hay que dar es su... Supuesto son. Vamos a ver que lo que dicen estos tigres. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Su, 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 su. Su, su, su. Su, 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 su. Ya, por eso este platito no se va a dar. ¿No? ¿Y cómo vamos a ir? Si no, espérate. Vamos a esperar a que los otros vengan. Espérate, espérate. Vamos aquí. Oye que es lo que es. Oye que es lo que hay. Tu ves el hermano. Allí donde está. Que no se quiere tirar. Vamos a ir. Lo vamos a ir. Lo vamos a tirar. Pero primero. Vayan a buscar a la hermana. Vayan a buscar a la hermana. Y tráiganla para acá. Sí, tráiganla para acá. Ajá. Y que vamos a hacer. Vamos a tirar a ella también. Vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Vamos a buscar a la hermana. La vamos a violar delante de él. Y ustedes lo van a agarrar a él. Y ellos lo van a agarrar acá. Y la vamos a violar delante de él. Es una gracia. Sí. Y alante de él entonces. Nosotros agarraron y él violaron. Es falta. Le vamos a dar entre todos. Le vamos a dar entre todos. Le vamos a dar entre todos. Y ustedes me van a ayudar a agarrar a él. ¿Y tú no me tienes nada? Al día asegurado yo. Sí, le vamos a dar entre todos. Yo lo voy a dar primero. Yo soy el que lo tengo más chiquito. No, yo soy el más flaco. Yo soy el más chico. Yo soy el más chico. Yo soy el más chico. Lo que ellos agarraron aquí es que la traiga. La vamos a violar delante de él. Sí, la vamos a violar delante de él. Que él no puede hacer nada. Para que no sea para locos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No lo vemos. ¿Qué es lo que va a hacer? Abaño. ¿Cómo así? No, no, no. No, no. Pero, eh. Tú va a ver que él te va a dejar bañar tú, eh. Ya. Que lo va a hacer. Que lo va a hacer, eh. ¡Eh! ¡Eh! Aquí lo tienes. Claro. ¿Qué es lo que pretendías hacer? Bañarse. Abañarse. ¿Tú sabes que lo haces? Espera, espera, espera. Escucha, espérate. ¿Tú sabes que lo haces? Tú me mandaste a buscar. No, yo no. Además, tú no te vas a bañar yo. Tranquila. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tú sabes que lo que va a pasar? Que nosotros entre todos. Ya no te vas a bañar. No, ya no te vas a bañar. ¡Eh! 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 ¡Mira, paja! Me voy para allá ¡Mira, paja! ¡¡Mira, paja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo, eso que iba a hacer! ¡No se vaya! ¡Mira, le dan, le dan, son un nuevo salón! No estoy en esa, no estoy en esa, me damos las manos. Con mi casa, con mi casa. Eso no se hacía ahorita. Ay, amiga, qué mal que te hicieran eso. Nosotros no pudimos hacer nada. Pero ahora viene. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver. Ven, son. Ay, mi hermana. Por no llevarse de mí, mira lo que no pasó por aquí. Yo se lo dije, que esa gente no era buena espina. No me inspiraban confianza, tanto que se lo dije. Ay, mi hermana. ¿Qué fue que te hicieron? Por su culpa, si se lleva de mí, no le pasa eso. Pero que no se apuren. Eso desapercibido, que esto no se va a quedar así. Ya verán. Suéltame rápido, suéltame rápido, que tengo mucho rato aquí. Es que no puedo. Me duele la cabeza, me dieron durísimo. No puede. Pero esto no se va a quedar así. Ellos verán, muévete, muévete, muévete.